Música Vayan, vayan, vayan No Le ponen los héroes, le ponen los héroes Cuál es, cuál es Nel Golazo, golazo, golazo ¿Y ya tienes actualizado Fall Guys o qué pedo? No Ponlo a descargar, mamón También salieron cositas ahí A la verga Ya estamos ni lo vamos a jugar ¿Por qué no, güey? Si lo vamos a jugar, güey Si o no, Alex Si Ay, güey No, australes, a ese güey No, 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 güey ¡Ay, güey! ¡Buena estrategia, Alex! ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Pégale! ¡Le hice la pinta, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Güey, me estoy confundiendo, pienso que somos los de naranja ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hijo de puta! ¡Le moví, le moví, le moví! ¡Bien pendejo! ¡Se la pusieron! Ok, no, dejo que... Alguien nos está moviendo, alguien nos está moviendo ¡Voy nomás esta canción! ¡Esta rola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Es la guitarra del hondo ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o qué? Ni se mueve Es que es nuestro gol, es que es nuestro gol No, güey No, lo que yo voy a hacer es otra cosa Pégale, Samuel Miren, ese niño es mongolito Tenías un trabajo, güey, y no lo hiciste, mamón Dale Dale Dale, no la cagues, por favor Ay, güey Ya, ya la cagues, güey Sí, ya vi Ay, ché, nada, caral, 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 güey Ah, maldito No, güey Alex, Alex Eso es madre ¿Eh? ¿O qué? Eso es madre Eso es madre Alex, hay que sacar la de aquí, güey Claro Chile, no tengo ganas, ya me robaste en el turbo otra vez Pégale Andy Andy, ¿qué? No, 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 no Ay, güey Ay, güey Huuuu, que cambia Tú me salen Ache, ha, 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 ha Ay, tío Casi ¿Cómo puedo, en la frente? Perdó Debería Por favor Añad Casi Añad Añad Centro, 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 Centro. ¿Qué Centro, güey? Hay que ver. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, golazo! Voy por Turbo, el que se quede en la portería. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Regresa la portería sin Turbo! ¡No, mami! ¡No podía ser la puto 6! ¡La p... Se está agarrando a Alex! Se está convulsionando a Alex después de ver eso. ¡Ya volví! ¡Bien! 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 ¡Péguenlo otra vez! ¡Péguenlo otra vez! ¡Bien! A eso se le llama estrategia Buena, buena Que pedo A huevo Yo pensaba que era gol de Oh, yo pensaba que tú lo habías pasado Ale, pero no la pasó el Samuel Buena, buena, buena Buena Yo no iba a poder meter gol Yo portereo Era broma, yo no portereo pendejo Eh, no me parece No me parece que este chico sea muy listo Ahora te toca porterear wey Ya me paro wey Cerca Buenale, buena Arriba Yo mamá No Ya mamá Uy wey Arriba por tanto pero no estamos masacrando wey a la vez de salir volando con la otra portería weyes por tarea portería samuel por tarea centro, centro, a me cago en el ya regresa wey medio defensa delantero wey pues vuelve a ser portero wey no la dejen caer wey, yeee no, 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 no y aqui les dejo mis videos anteriores videos random y mi canal suscribanse y hasta luego, chao chao chao